El gobernador Héctor Astudillo Flores realizó la cuarta entrega de tarjetas de reconstrucción para habitantes de los municipios de Xochihuetlán, Alcozauca, Alpoyeca, Huamustitlán, Tlalistaquilla y Tlapa, establecidos en la montaña de Guerrero, con una inversión de alrededor de 45 millones de pesos. En el municipio de Xochihuetlán, después de llevar a cabo la entrega de esos beneficios, recibió palabras de agradecimiento de beneficiarios ante esta situación que calificaron de humanitaria para los damnificados por el sismo. Ahí fue recibido por el alcalde Carlos Rivera Medel. Primero que nada, quiero agradecer a nuestro señor gobernador Héctor Astudillo Flores por la atención y el apoyo que nos brinda a cada uno de los damnificados que en el sismo que ha pasado, el 19 de septiembre, reconocemos su labor y el compromiso que tiene con los guerrerenses, especialmente a la región de la montaña. En esta gira de trabajo, el mandatario del Estado Héctor Astudillo Flores recibió el reconocimiento de los presidentes municipales de la región de la montaña por su solidaridad para atender las viviendas, escuelas y templos afectados. El gobernador adelantó el mensaje navideño y les aseguró que siempre estará al pendiente de los habitantes de la montaña. El año está terminando, quiero desearles mucha salud a todos, a todas, que el año que termina lo cerremos bien con la familia y por supuesto que el 2018 haya mucha salud, mucha prosperidad. El gobernador está muy comprometido con esta región y estará pendiente de todos ustedes. Héctor Astudillo Flores les hizo saber que la atención por parte del gobierno federal ha sido determinante, gracias a la intervención del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Amigas y amigos, muchas gracias. Un saludo también desde aquí al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque cuando yo hablé con él, le dije, presidente, yo le quiero pedir que a los guerrerenses nos dé el mismo trato que a los de Oaxaca, que a los de Chiapas, que a los de Morelos y a los de Puebla y lo cumplió el presidente Peña Nieto. Por eso desde aquí mandémosle un aplauso al presidente de la República. ¡Que viva Xochihuahuatlán! ¡Que viva Tlapa! ¡Que viva Huamustitlán! ¡Que viva Alcozauca! ¡Que viva Tlalistaquilla! ¡Que viva Alpoyeca! ¡Muchas gracias! ¡Que viva Guerrero! ¡Gracias! En esta gira de trabajo por la montaña de Guerrero, acompañaron al gobernador funcionarios de su gobierno, alcaldes de la región y habitantes de los seis municipios beneficiados. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.